¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de que... Chan, chan, chan... La tierra de crapa, estamos de vuelta, estamos acá, estamos de nuevo, miren, 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 miren... ¡Ja! Más o menos, eh... Más o menos, miren lo que es esto... ¡Chucuchu, chucuchu, 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 chucuchu... ¡Tum, turutum, tum, turutum, tum, turutum! Ahí va, de a poquito va el castillo... Se me está yendo de las manos un poquito, pero ahí va, de a poquito... Esto va a cambiar todo y demás, lo que les digo, o sea, va a subir así, pa... A lo cuadrado y a lo loco, y después voy a hacer unas variaciones, o sea, no va a quedar así... Sino que... Después les voy a poner los detalles, pero bueno, de a poquito, de a poquito... Eh... Subimos, subimos y vamos con los saludos mientras subimos... Subamos, subamos, son muchas escaleras, crapas, son muchas escaleras... Ahí está, hice más grandes los círculos, como les dije, que van a ser dos torres que van a salir de ahí... Ya lo van a revisar, ya lo van a ver, ya lo van a ver... Vamos a ponernos acá en las puntitas, ahí... Y vamos a ir con saludos... A la gente que comparte en Twitter, en Facebook o en Instagram... Avisándome dónde lo compartieron, para que yo verifique que realmente lo hayan compartido... Porque estoy viendo que ahí le están fallando, eh... Hay algunos que no encuentro que lo hayan compartido... A ver, vamos a ir con los saludos... Denme un cachito para DandarX2... Para Kevin7u7carita, un saludo enorme... Dame un corazón, siempre dice... AugustoGamer, un saludo enorme... Denme un cachito que bajo... Estoy leyendo directamente los comentarios porque realmente no me dio tiempo para anotarlos... Johnny Alvarado, un saludo enorme... Alexander Rodríguez... JohnGamer, un saludo gigante... Se está haciendo de noche, me cachindí, eh... Vamos a bajar, mientras vos sigo con los saludos... Para Eric Nicolás Padrón Ramírez, que siempre está ahí, siempre con el hermano... A ver, ahora les digo quién es el hermano, que ya me olvidé el nombre... Deme un cachito, haga un cachito... ¡Pah! Solo podés dormir de noche, me cachindí... El hermano, ¿cómo se llamaba? Lo tenía por ahí, ahora ya lo vamos a encontrar... Matías Gamer, un saludo enorme... Ehh... Iche, que un saludo enorme... Keir Alexander Padrón Ramírez, ahí está el hermano... JohnGamer, un 2-3, ya te saludé... Keir Alexander Padrón Ramírez, saludos... Ehh... Matías Gamer, un saludo enorme... ¿Quién más está? Zuling Gamer, un saludo gigante... Ehh... Claudio Javier Sanday, un saludo enorme... Ya compartí el vídeo... Matías Gamer, un saludo enorme... Augusto Gamer, un saludo gigante... Gonzal Crack... Ehh... Agustín Gamer, un saludo enorme... Ah, no, Augusto Gamer... Goku Super Saiyajin 3... Rayan Mauricio Rivarola... Cogben, un saludo enorme... ¿Quién más está? Fectube Gamer, un saludo enorme... Ehh... Josué Noguera, un saludo gigante... Un segundo mientras voy haciendo otras cosas... Porque si no, no terminamos más con los saludos... ¿Quién más está? Está Francisco Sac, un saludo enorme... Nico... Nico, ¿cuánto? 3, 7, 6, 5, 8... Un saludo enorme... Acuérdense de compartir, por favor... Super Adam 20, un saludo enorme... Ok, vamos por acá... Sin cavernos, sin cavernos... ¿Qué calidad, crapa? Lo sé, lo sé... Y seguimos poniendo piedritas por acá... Mientras seguimos con los saludos... Ehh... Super Adam 20, ya los saludé... Alexander Rodríguez, obviamente, ya los saludé también... Lo que pasa es que ayer como subí dos vídeos... En los dos los compartió... Muchísimas gracias... Ehh... ¿Para qué más está? Ahora lo veo... Esperen que esto es complicado... Ehh... Lalos Brice, un saludo enorme... Ehh... Y Fabi Ite... Gameplays y más... Un saludo enorme... Muchas gracias a todos... Los que ayudan... Compartiendo y demás... Realmente me ayudan un montón... Ehh... Che... Esto... Tenemos problemas en el paraíso... Porque como subo acá... Vamos a ir poniendo una escalerita... Así... Uy... Bueno, no está malo... Así para darme cuenta hasta dónde llegaba... Y vamos a poner un poquito más de piedra... Y ya nos vamos a otro lugar... Pero... Vamos dejando algunas cositas, ¿no? Que cuesta... No cuesta nada... 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 Ir poniendo piedrita... Ya que lo hago fuera de cámara... También en cámara... Para que vayan viendo cómo lo vamos haciendo... Es bastante fácil esto... De ir metiendo piedra... Arriba de piedra... Arriba de piedra... Y después ir modificando... A gusto, ¿no? Pero me gusta primero tener como una base... Donde poder... Después quitar, ¿no? O agregar o modificar... Pero primero sí hacer la base... Verlo de lejos... Y ir modificándolo después... Si me caigo de acá... Yo no sé si me muero... Pero por si las dudas... Vamos con cuidado... Ahí está... Bajamos... Increíble... Increíble... No sé cómo mostrarles... Desde arriba... Pero miren... Miren el minimapa... Cerramos esto... Miren lo que es el minimapa... Es una cara... Sí, sí... Está triste la cara... Bueno... Esto va a ser... Como... Una torre enorme... Que se va a juntar con... La montaña... Todavía está ahí en proceso... Esto van a ser dos... Como... Como torres... Y acá va a estar la entrada... A lo que es... Esta torre gigante... Después acá van a tener... Una escalera por acá... Una escalera por la derecha... Y... Acá va a ser todo cerrado... Así... Ya lo van a ver con torres... Y demás... Pero más adelante... Más adelante y de a poco... Piensen que... Solamente el calentar la piedra... Y demás... Eh... Llevo mucho tiempo... Sí... Pero bueno... Ya está... Nos vamos a ir... Para... Eh... Casa Transitoria... Hoy toca... Encantamiento primero... Así que... Vamos a... A poner... El encantamiento que toca hoy... ¿Cuántos diamantes tenemos? Tenemos alguno que nos haya sobrado... Diamante... Bueno... Hoy toca ir a buscar diamante... Me parece... Sí... Sí... Hoy toca ir a buscar diamante... Vamos a dejar... Acá cosas que... Que no vayamos a usar por ahora... Tenemos seis de esto... Esto es importantísimo... Cuidarlo... Porque lo vamos a usar... Tenemos... 19 papas nada más... Me quedaron de todas las que teníamos... Pero bueno... Ya está... No pasa nada... Eh... Dejamos esto por acá... Después en algún momento... Lo voy a acomodar todo esto... En algún momento... Quien te dice... Me llevo esto... Me llevo lápiz lazuli... Para encantar la espada... Podría ser... Que es una espada de diamante... Eh... ¿Me quedé sin sonido? Sí... Me cachingé... Un segundo... Así me anda mi máquina... No tengo diamante... Qué raro... Usé todos los diamantes... Parece que sí... Bueno... No importa... Es lo de menos... Vamos a ver a ver qué nos dan la espada... El encantamiento... Y si nos dan cosas feas... Vamos a ir en búsqueda de diamantes... Venimos acá... Vamos a poner... Esto por acá... Esto por acá... Y nos da... Lick Pierce... No sé qué es... Bah... Le metemos Lick Pierce... Aprendí de mago... ¿Cómo? Lick Pierce... No sé si alguien sabe lo que es Lick Pierce... Muchísimas gracias por avisarme... Por decirme qué es... Eh... Vamos a dejar esto por acá... Por ahí no es muy bueno... No tengo ni idea... Ok... Vamos a bajar a la mina... Tutututututututu... ¿Cómo andan las vaquitas crapas? Están todas ahí... Va... Las vaquitas... Los animales... Todavía no le hice nada... Es más que nada... Para que antes de que se mueran... Tenerlos... Bajamos por acá... ¡Qué calidad! ¡Cómo baja crapas! ¡Cómo baja! Yeah... Potencia... Y bajamos... Ok... Estamos acá... Seguimos por acá... Todo esto lo habíamos hecho... ¿No? Esto que es altura... 10... ¿No? Eh... Sí... 10... Y nosotros teníamos que... Verificar altura 13... Habíamos quedado en la 12... En la 13... Entonces vamos a hacer una cosa... Saquemos esto... La porquería... Metemos este... Este es mejor... ¿Eh? Ahí está... Y esta es la 11... ¿Y esto qué es? Esmeralda... Mirá... Bueno... No está nada mal... Y vamos a hacer como me dijo un... Suscriptor... Tenemos esto... Sacamos el escudo... Y me dijo que tengo que picar 3 para arriba... Eh... 20 para adelante... Y si no conseguimos nada... Significa que puede estar a los costados... O algo así... No lo sé... No lo sé... Igualmente vamos a picar 3... En distancia de 3... Y vamos a ver... A ver si tenemos suerte... En encontrar un diamantín... ¿Esto qué es? Esto es oro... Me lo voy a llevar... Y esto es... Esmeralda... Bueno... No está mal... Encontrar esmeralda tampoco está mal... Nos llevamos todo esto y seguimos... La idea es encontrar diamantes... Y hoy podemos encontrar diamante... Genial... Necesito un casco... Necesito las botas de diamante... Así que vendría muy bien... Eh... No pude preparar mucho el episodio de hoy... Porque me... Se me fue todo el tiempo... Eh... Poniendo piedra... Calentando piedra y demás... O sea... Pfff... La verdad que... Para tener vídeos todos los días... No puedo prepararlo más de lo que preparé hoy... Hoy el episodio... O sea... Es bastante... No sé si... Si alguien de ustedes juega mucho Minecraft... Pero se va a dar cuenta que el poner... Eh... Solamente las piedras... El calentarlos y demás... El juntarlas y demás... Llega mucho tiempo... Mucho tiempo... Entonces... Si no pude prepararlo mejor... Por eso hoy dije... Nada... Vamos a buscar diamantes... Y... Y listo... Y listo... Y si nos da el tiempo para algo más... Hacemos algo más... Pero... No encuentro ni un diamante... A ver si encontramos algo... Parece que esto de picar de a tres... Tampoco sirve, eh... Vamos un poquito más... Y vamos a revisar... A ver si tenemos suerte... Acá estamos en la altura... Doce... Y yo siempre encontraba en la trece... Por eso estoy picando acá... Porque... Pero no aparece nada... Ya deberíamos haber encontrado... ¿No? Vamos... Vamos... ¿Cómo va el pico? El pico encima... Creo que tiene durabilidad... Y no se rompe con nada... ¿No? A ver... Vamos a seguir un poco más... Por lo menos encontramos esmeralda... Que no está mal... Pero la idea es encontrar diamante... No... Nada... No estoy encontrando nada... A ver... Por acá... Tierra... No... 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 Me parece que no es la altura... Me tengo que acostumbrar a la altura de esta versión... Me parece, ¿no? Y si buscamos por... Abajo del diez... Por ejemplo... Por el ocho... Aparecerá... A ver... Hagamos una cosa... Bajemos... Este es el... El ocho... No se ve un sorullo... El ocho... Bajemos al siete... Y buscamos en el siete... A ver... Busquemos acá abajo... Y diría uno más abajo todavía... No me acuerdo qué versión... Estaba en la... En estas alturas súper inferiores... Ok... Vamos... A ver si acá tenemos suerte... Dame un diamante... ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Esto qué es? Un redstone... Nada, ¿no? Qué buena suerte... Bueno, lo otro que podemos hacer... Es ir a... Una cueva... Natural... Y lo vemos por ahí, ¿no? Acá está la cueva natural... Bueno... Cueva natural... Una cosa es decir cueva... Ok... Salgamos por acá... Ahí está... Subimos... Esta cueva es la que habíamos hecho antes... Venimos por acá... Venimos por acá... Y esta es la cueva que habíamos encontrado... Ok... Vamos por acá... Vamos buscando... ¿Esto qué es? Hierro... En realidad hierro... Como que no... No me sirve tanto... Vamos a seguir la cueva natural... Que es lo que más me importa... Eso... ¿Dónde habíamos venido? Por acá... Por acá... Vamos... Por acá... Por allá no fuimos, ¿no? Vamos a ir por allá... Vamos... Vamos a ver qué encontramos por acá... O si vinimos por acá... Creo que no... Ok... Ahí veo un esqueleto... Con cuidado, ¿eh? Ven acá... Ok... Muerto... Ojo... ¡Uf! ¡Uf! No lo veo... ¡Fuera, bicho! Stop... Comemos... Escucho como una araña... Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Uf! No... Un lepisma... ¿Dónde ha aparecido este lepisma? Ok... Cuidado, cuidado, cuidado... A ver... ¿Por dónde nos podemos meter? Acá... Ok... Nada... Ni diamante ni nada... Ok... Por acá nada... Nos vamos... Vamos... Vamos, vamos, vamos... A buscar... ¿Esto qué es? Diamante... Tomá... Me llevo esto... ¿Ven que está en la altura... 14, 13? En la 13 está... Es muy loco, ¿no? Que esté en la 13... ¡Qué loco! Va, qué sé yo... Eh, bueno... Son las cosas de las versiones... Que van cambiando... Y qué sé yo... Subimos... Miralo... ¡Hola! Uy, son muchos, ¿no? Vamos por acá... Ahí te vi... Te vi... Vení, vení... ¡Uf! Una... Dos... ¡Uf! Mirá, loco... Porquería... Eh... ¿Esto seguirá por allá? No, ¿no? No, creo que no... ¡Uf! Se escucha algo por ahí... ¡Fuera, bicho! Volvamos... Qué lindo que se ve esto así, ¿eh? Ok, esto ya lo vimos, entonces... Eh... Tenemos que ir por otro lado... Para allá... Queda otra cueva... A ver... Ojo... Subimos para acá... ¡Uf! Tiramos esto ahí... Vamos... ¿Qué haces, loco? Porquería... Vení acá... ¿A quién vas a asustar así detrás? Ok, tiramos... Esto por acá... ¿Por acá habrá un poquito de diamante? No, no... No veo nada... Por ahí... ¿Esto no es diamante? Lápiz lazuli... Me caching... Es muy parecido, ¿no? Ok, lo sacamos... Me lo llevo... Me lo llevo... Listo... Para saca... Como dicen, ¿no? Para allá... Ahí, ahí, ahí... A ver, vamos a tirar un poquito de agua acá... Vamos... ¡Que nos vamos! Hierro... Vamos por acá... ¿Esto qué había ahí? Me pareció ver algo... ¿Esto qué es? ¡Uf! Ok... Qué loco, ¿no? No se veía nada... Volvemos... Nada de diamante... ¿Y esto? ¡Uf! Por allá estuve... Ok... Nos vamos a... A meter ahí... Vamos... Esto es la altura... 11... Ok... Por acá podría haber diamante... Hay que prestar atención... ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Crapa! Los héroes... Somos unos cracks... Vamos... Nos metemos por acá... Y vamos a buscar... Esto debería continuar... Para el otro lado... Exactamente... A ver... ¿Cómo llego a ese lado? Por acá... ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Qué salto! ¡Es un por salto! Y para acá debería seguir... Un coso de lava enorme... Que es... Que es... Para allá... Vamos... Uy, ya se me quedó mudo el... El Minecraft... Ahí está... Ponemos luz... Seguimos... Supuestamente para acá hay lava... No veo... Ok... Supuestamente... ¿Esto qué es? Lápiz lazuli... Ok... Me lo llevo... ¿Estará arriba la lava? Acá está... Mmm... ¿Esto qué es? Lápiz lazuli... Me lo llevo... Eh... Ok... Acá... Con cuidado, eh... Ok... Bajamos... No veo diamante... Pero por allá puede haber... Tiramos esto acá... Vamos... Puede haber, eh... Puede haber... No sé si alguna vez estuve acá... Yo creo que sí... No recuerdo... Yo creo que sí porque hice este camino, ¿no? No lo sé... Sí, sí... Ahí esa piedra la puse yo... Venimos por acá... Eso lo puse... Acá hice la miniatura... ¿Cuánto vamos? ¿17 minutos? No encontramos... Bueno, sí encontramos algún diamante, ¿no? Sí, sí... Poquitos, pero encontramos... Seguimos por acá... Vamos... A ver si encontramos algún diamante más... Yo creo que acá había encontrado algún diamante más... Eh... Cuando termine el vídeo... Pero bueno, vamos a buscar... A ver si tenemos más suerte... Y si me pasó alguno... Mmm... Ahí no hay nada... Ahí arriba no creo que haya nada... Esta es la altura... ¿Qué altura es? La 11... La 11... Para allá sigue, ¿no? Es que si yo miro el minimapa... Me muestra las cuevas... Entonces... Yo vendría por acá... Vamos... Uf... No traje pala, ¿no? No... Seguimos... Seguimos... Uf... Qué molesto... Vamos por acá al costado... Vamos... Vamos por acá... Vamos por acá... Decime que encontramos un diamante más antes de terminar... Hoy es día de diamante... Así que... Bueno... A buscar y a encontrar, muchachos... A buscar y a encontrar... Por acá, por acá, por acá, por acá... Por acá también hay... Hay como una cueva... Vamos a ver a ver qué hay por ahí... Por acá, ¿no? No veo nada... Creo que es abajo, ¿no? ¿Arriba? ¿Dónde estás? No encuentro nada... Ahí está, mirá... Bajamos... Diamante... Diamante... No veo... A ver, por este lado... ¿Esto qué es? Hierro... Tiramos un poquito de agua... No, no... Qué mala suerte... Mirá, por acá estuve... No lo sé... ¡Ah! Ahora que me acuerdo... Ahora que me acuerdo... Si alguien sabe para qué sirve el... Yogot Ose... Que me avise... Que lo encontré y lo dejé... ¿Ven que hay como un... Un marcador ahí? Lo dejé marcado... Porque si algún día lo necesito... Es del... Del mod de... Eh... El Avizal... Así que si alguien sabe para qué sirve... Me avisa... Me avisa... Me avisa... Ok, sigamos por acá entonces... Y... Supuestamente... Ahí pero para abajo... O sea... Supuestamente acá... Vamos... Lo bueno es que el pico no se me destruye... Ni nada por el estilo... Ya tiene... Tenemos los encantamientos para esas... Para esas cosas... Vamos por acá... Y supuestamente para allá... A ver... Veamos si tenemos suerte y lo encontramos... Ahí está... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo saltó de ahí ahí? Listo, muerto... A ver... ¿Qué tenemos acá? Vamos a revisar rápido... Antes que se termine el capítulo... No quiero que se me apague la máquina... Al final le estuve revisando... El problema de mi máquina y es... Del Madre... Así que... Necesito... Como 20.000 pesos... Mexicanos para cambiarlo... Y es mucho, che... Demasiado diría yo... Allá... Allá creo que hay... Diamante... A ver... Vamos a ver... Vamos... ¿Eso será diamante? Vamos a revisar... Dale, dale... Así terminamos bien el capítulo... Diamante... Perfecto... Perfecto... Llegamos eso por acá... Diamantines... Para sacar... Diamantín... Diamantín... Perfecto... Menos mal que no había lava abajo... No lo saquen así... Yo por desesperado... Pero debería haber verificado que no haya... Eh... Lava abajo primero antes de sacarlo... Ahí hay más diamante creo, ¿no? O no sé qué es... Esmeralda me parece, ¿no? A ver... Vamos a verlo... Diamante... Perfecto... Me lo llevo... Y acá hay más... Y ahí hay más... Pero tengo miedo de que se me... Ahí está... Que me quemen... Sacamos esto... Y listo... Lo vamos a seguir dejando acá... Porque no tengo más tiempo... Y se me va a apagar la máquina... Eh... Así a simple vista... No sé... Habría que investigar por ahí... A ver... Vamos rápido... Así que muchachos... Si se comparten... Y le dan me gusta... Les agradezco un montón... Por allá tampoco veo nada... Y por acá arriba... Creo que nada... Eh... Muchísimas gracias a todos los que... Comparten... Los que le dan me gusta... Por favor compartan... Pero compartan bien, eh... Acá hay más de Sobot... Que no sé qué será... Y nos vemos muchachos... En el próximo capítulo... De qué... Chan, chan, chan... La tierra de crapa... Y su super castillo... Medieval... Medieval... Ok... Lo voy a seguir dejando por acá... Chum, chum, chum... Chum, chum... A ver... Pero una... Bastante cerca... Que hace mucho que no me hago una miniatura así... Súper cerca... Ahí está... Y con un diamante en la mano... Antes de que se me apague... Eh... ¿Dónde está el diamante? ¿El diamante? Ahí está... Diamante... Ahí... Muchísimas gracias por estar... Abrazos, saludos... Nos vemos en la próxima... Y chau, chau... ¡Gracias!